¿Qué tal amigos? ¡Al Ciroke! Amigos, una disculpa, la verdad se me olvido bajarle el volumen al juego y pues no se escucha nada de lo que digo y también se escuchan los disparos demasiado fuertes una disculpa, no vuelve a suceder y pues vamos a darle con el video Amigos, estamos en uno versus uno se me pegó al piso con un integrante de nuestro clan de LMS, es bueno la verdad este tipo ya se me pegó antes de que me pregunten les voy a decir yo por mi cuenta he dejado de jugar por la calor, más bien de grabar no he subido videos por la calor, en mi cuarto se encierra la calor muy feo y este, por esa razón este, ya no había jugado y ahorita está haciendo este frío ya que está lloviendo y pues hay que aprovechar este, también no he jugado lo suficiente he jugado como unas dos veces seguidas ya porque también igual, dejé de jugar por la calor o sea, es que es demasiada pues por eso dejé de jugar así que ahorita esto es lo único y también, no hay nada que grabar en un video bueno, bueno, me chingó 27 de vida este, no hay nada que grabar y por eso ahorita se me ocurrió hacer este 1 vs 1 y grabarlos, este algo para ustedes, verdad no sé si quieren que grabe otro juego o algo que les interese déjenmelo saber en los comentarios ese mato es malo este así que vamos a darle a verga me dejo a 10 de vida es bueno ese tipo bueno, es de mi clan ah, por algo está en mi clan porque es bueno bueno, bueno vamos a usar ahora la sube que igual que él Muy buena Vamos a hacer un poquito de trampita Ay cabrón Creo que lo está menos No, no lo estoy usando A la verga, casi me mata al otro Amigos, se supone que no tengo que estar hablando Porque me duele la garganta y tengo tos Pero por ustedes lo estoy haciendo Creo que ya se dio cuenta Ay no, me quedé sin balas Vale verga Come Ya amigos, vamos por la otra Ahí estaba muertico Te toca, mente, toca Vamos a ver este tipo, a ver que trae A la verga Dice que pera Ah no, manzana El cuerpo del otro no me deja ver Y lo mata Casi me chinga Como ven amigos Les está gustando el video Si no, déjenme saber en los comentarios Y yo no Déjenme saber en los comentarios Si quieren que sea otro juego O algo por el estilo Va, va, va Baby Que se me chinga No sé si les gustó el DGTA De la otra vez Creo que no lo vio Creo que no me vio el pendejo Es bueno, es bueno Por algo está en el mes De chingada madre Me chinga los dos Bueno guys Yo creo que ya le voy a dejar hasta aquí Es una, para no dejar de subir videos Un videito corto Y pues este Ya se la saben Dejen su like Suscríbanse por favor Sus comentarios por favor también Pero más que nada Suscríbanse Apoyen al canal Y pues ya se la saben Dios los bendiga perros Bye ¡Suscríbanse!